Pasito rico, se ve mi peluche pa' hacerle así Pasito, pa' darle pa' hacerle Se ve mi peluche, yo papi Y a usted le pego una pelicita Dime peluche papi, te amo, te quiero Rico pa' rico, pa' hacerle así Dime peluche papi, te amo, te quiero Rico pa' rico, pa' hacerle así Gracias por ver el video Gracias por ver el video